hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la revisión del corto realizado en stop motion de para promocionar la película de the predator en su lanzamiento en el formato casero en dvd blu-ray es chistoso que es una manera rara de promover la película curiosamente no están haciéndolo usando metraje de la película sino que decidieron hacer este cortometraje bastante chingo la verdad estaba muy muy chido en stop motion con tintes navideños pero con los personajes de predator no lo cual está bastante bastante genial les quedó chingosísimo muchos hacen la broma de que dicen que está mejor que la película y hasta fue gratis porque resultaron en su youtube no entonces dije bueno estamos en plena navidad y no me podía quedar sin revisar este chingo asísimos avance a para los que no lo entienden en inglés porque nomás está en inglés no lo sacaban en español ni con subtítulos ni nada pues voy a narrar este poquito lo que dicen hoy tantos diálogos realmente es disfrutar este la realización del mismo que está bastante chingona y como les dije no podía dejarlo pasar más porque esas son estas fiestas ya navideñas estamos en plena navidad y evidentemente lo tenía que revisar así que pues vamos a darle a revisar el chingo asísimos corto no ok aquí ya está empezado inicia estás tú listo dices está este monito que es súper navideño es como un duendecillo de santa y le está contando a su reno estás tú listo para este grandioso gran día que se viene de navidad dice la la misión más feliz de este año y de repente se ve el pinche rayo del predato y dice madres que es eso y dice guata es como diciendo que diablos y dice sparkos cuídate quítate jajaja quítate de ahí get down y dice es como lanzas al suelo y no me saca una pinche metralleta jajaja no mames jajaja está chingón el efecto de que salas o manos se puede dentro de él no y si te fijas después ves el mono y no ni siquiera está partido jajaja o sea la emoción del metraje o sea para esa escena pero te fijas el monito realmente ni siquiera está partido por dentro ni nada no chingo asísima de animación es bastante genial claro quien fue que hizo esto el preto dice depredador holiday special el especial de navidad de depredador el árbol está bastante chingón de hecho está decorado con calaveras espinas dorsales chingo como si un preto hubiera decorado su arbolito así le quedaría chingosísimo jajaja estamos rodeados de depredador estamos rodeados de depredador dice corran ocultense de ayuda y ya está un pobre este jajaja despellejado torreno jajaja no mames o sea les quedó chingosísima dice dasher está de muerte con sus dogtack no como si fuera un militar no 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 puede ser y se ve la visión calorífica que evidentemente el un prato lo está observando no y ahí está el prato chingo así como caiba que la verdad les quedó bastante chingón son como de plastilina no se ven chingones santa santa o ya lo atravesó eso es un aspecto clásico si son plastilina porque ven como se ve como la sangre jajaja no está bastante genial y ya sólo ensartó que eso también siempre lo hace el prato no llega con sus madres y te ensartas es clásico eso son referencia pues a la primera prato bueno quizás también a esta nueva aunque a mí me recuerdan más a los personajes clásicos no de la primera de la prato original dice que este sparkles llamó para que vinieramos para acá a cubrirlo síganme no mames y le voló el brazo jajaja no mames les quedó parrísimo jajaja no mames la arrancó la cabeza caller no mames jajaja está chingoncísima santa llegó santa y ya le muestra que tiene las cabezas de sus renos ya los mató dice parece que alguien está en la lista de los no deseados o la lista de los puercos o es nadie es como los sucios o algo así Larry dale en su madre prácticamente es lo que dice jo 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 No mames, lo máximo Larry Yu Hijo de perra Que esto es referencia a la película Pues digo que tiene muchas referencias Pero a la primera Predator Este es como el personaje de Arnold No, y Santa es como el otro wey O al revés, pero es una Como una parodia de esto Si, el reno sería como el personaje de Arnold Por la frase que dice de Ugly Motherfucker Que Arnold también decía esa frase Y trae la bandana en la cabeza Chingosísima Andale, y se les aparecen Los demás Predators Para darles un regalo Que esto es parecido a lo que sucedía En Alien vs Predator Que estos vencías a uno de ellos Y también pasó en Predator 2 Perdón, Predator 2 también sucede Que vencías a uno de ellos y los demás Simplemente se lo vengan a llevar Porque es el que estaba haciendo como la prueba Perdió y les daban un premio En este caso se le acercan a Santa Y le dan una bandeja de huevos En referencia a Pascua Porque ya después Saben que después de Navidad Viene Pascua Y se hacen como Que pedo wey Son un chingo No mames Y uno de esos huevos Se ve muy misterioso Extrañamente Ya, se despiden Nos venían en buen pedo Bueno, nos vemos Y lo dan en su madre De hecho se parece mucho Al estilo de Pollo Robot Muy, muy parecido Sprinkles Sprinkles Dicen Estás tú sangrando Dicen No tengo tiempo Para sangrar Y les dan su madre A todos No mames La pelea Está bien perro Está bien perro No mames O sea Esquivó el rayo O sea No mames Dice Felices Fiestas Animales Gedeondos O algo así Les dice en inglés No Mató a todos O sea No mames Evidentemente Es para Anunciar El lanzamiento De la película De Predator En Como les dije En el Blu-ray Formato casero Formato digital Que no mames Es un comercial Bastante diferente De lo que se suele usar Normalmente Eso es el Metraje de la película Y cosas así Pero coincidió que Bueno Está en plena Navidad de lanzamiento Y me imagino Que por eso Que se iban a hacerlo De esta manera Chistosa Que les quedó Bastante genial De hecho Se ven Estas Pericles Chispitas Allá abajo Moviendo las patillas Abajo del árbol Todo sangrentado Ya no se mueve Está genial Y esto fue lo mejor O sea Se abre El huevo misterioso Que habíamos visto antes Y si Es un huevo de alien Dice Es como diciendo Mierda Es lo que dice O sea Holy shit O sea Le cortan las malas palabras Pero se alcanzan a entender Evidentemente Es como un face Huger Se le va a saltar El alien a la cara Chingosísimas Las referencias Les quedó bastante genial Debo hacer una pinche joya El corto Está bastante chingón Se los recomiendo mucho Si no lo habían visto La parte de Sparkles Esto está chingoncísimo Pero la parte Cuando llega Sparkles A chingarse a todos Los Predators Es la mejor parte De todo O sea Nos vemos Sprinkles Está sangrando No tengo tiempo De sangrar Esa pinche pistola Con un chingo De balas Es súper rápido Puedo esquivar El rayo ese Felices fiestas Animales Repugnantes Está genial Ho 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 Holy shit Ho Dios Dios Diablos Mierda Simplemente genial Está muy chingón La verdad Bastante recomendable Si no se lo han checado Les voy a dejar el link Del enlace Para que lo vean En Directamente Aquí en la descripción De este video Por si no lo han checado Para que lo chequen Bien completo Ya bueno Ya se lo narré Lo vimos aquí Pero de todos modos Va a haber gente Que lo va a querer ver De manera normal Pues ahí se los dejo Directamente En un link En la descripción De este video Y bueno Me gustaría saber Qué opinan al respecto De este corto La verdad Está bastante genial Es como un Que salió bien Y es chistoso Que hayan elegido Esta manera Diferente Para promover Esta película La gente se ha quejado Mucho de Predator Que no resultó Ser lo que esperaban La película Si bien no es perfecta Creo que tiene cosas Que puede rescatar El Ultimate Predator Está bastante chingón El Assassin's Predator Este me gustó a mí La película No es del todo buena Pero bueno Y cosas peores todavía Pero a la gente Le encantó criticarla Entonces bueno Mi recomendación Es que chequen este corto Que es un corto Bastante genial Como no se habían hecho De este tipo En algo de tiempo Con toques navideños Y con estos elementos Violentos Pero bueno A la vez caricaturizados Para que no sean tan violentos Me gustó la manera En la que lo manejaron Y bueno Me gustaría saber su opinión Respecto de esto Que opinaron De este chingoncísimo Corto Navideño Violento De Predator Comentenlo Ya saben aquí En los respectivos Comentarios Ya saben Si no están suscritos Pues suscríbanse Activa la campanita Para que te lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se van subiendo Al canal Hay videos todos los días De distintas cosas Ya sea un análisis De un trailer En algún comercial O algo así Como en este caso Que salió mal También lo subo Constantemente Noticiosos ETC Siempre contenido constante Los videos se suben Como a las 3 de la tarde O a las 8 o 9 de la noche De veces hay dos videos Al día A veces uno solo A veces hasta dos o tres Dependiendo que tanta cantidad De información Son los contenidos Hayas Siempre distintos videos Para que estés suscrito Y te lleguen los avisos Si no te llegan los avisos Porque suele pasar Que yo no te avisa De todos modos Mete al canal Y encontrarás los nuevos videos Así como también Los streamings Que estoy haciendo constantemente Muchas gracias por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Se fue a tu agrado Apoyar el canal de esta manera Dando tu chingoncísimo like Y compartiéndolo En cualquiera de tus redes sociales Facebook, Twitter Este Grupos de Whatsapp Instagram, etc O compartiéndolo también Con tu familia Amigos, primos, compas Primas Con quien quieras Así que al hacer esto Pues llegan más personas Y de esta manera Crece la comunidad de Crickside Así que pues muchas gracias Y bien En próximas promociones Chequen el Facebook Ahí voy a estar regalando Algunos códigos De juegos de Steam De consolas Ahí también en el Facebook Se publican noticias Se publican tiles Se publican videos Por aquí Se regalan pasos Para ver más anticipadamente Y siempre hay contenido Constante que ver Ahí directamente En el Facebook Para que estén checando Viene a promo De los coleccionables Que les había dicho De este Feringas de los noventas Figura última Y en la época de Chucky Y otras cosas más Que el video No lo he grabado Espero grabar en estos días Ya hago Navidad Se me pasó rapidísimo Pero bueno Viene esa promoción Y vienen muchas cosas Más interesantes Para el canal Para que estén al pendiente Aquí Para que seas seguidor Y estés suscrito Y bueno Por último Gracias a los patrones Gracias por estar apoyando Que el canal sigue adelante Si tú quieres apoyarme Ante Patreon Les dejo un link En la descripción De este video Para que puedan apoyar Y opciones De un dólar Hasta cinco dólares Gracias a todos Los que están haciéndolo Porque saben Que de esta manera El canal subsiste Sigue adelante Y con las promociones Y con los contenidos Si tú no puedes apoyarme Ante Patreon Puedes apoyar de la manera Totalmente gratis Que no te cuesta Absolutamente nada ¿Cómo es eso? Pues viendo los comerciales Si al ver tú Los comerciales Que te salen durante los videos Estás apoyando Que este canal Siga adelante Y que exista Gracias a los comerciales Existe el canal Y también gracias a estos Se genera el dinero Para hacer todos los gastos Y producción de los videos Y también para hacer las promociones Si De ahí sale el baro La feria El presupuesto El dinero Para hacer todo Así que pues muchas gracias A los que se ven los comerciales Porque sabes que de esta manera Estás apoyando que este canal Exista y siga adelante Aquí termina el video muchachos Me gustaría saber su opinión Chingosísima de este corto Fregonsísimo Deporator Creo que si está mejor Que la película Cabe decir que si está mejor Entonces coméntenlo Y bueno nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete al canal!